Compañeros del canal, espero que estén muy bien, que le estén pasando excelente en cada uno de sus equipos, en cada uno de sus instrumentales, burgas, batucadas, a la cual pertenezcan. Bueno, el día de hoy quería traerle varias canciones, entre esas canciones está La Piragua, que es interpretada por la banda Los del Sur, hay un montón de estrellas que es interpretada por La Munda del Indigente, Ella Me Levantó a Dari Yankee, que la toca la dulce de boca, y también otras cancioncitas que les van a gustar, como La Marcha Pune. También quiero decirles que por la compra del cancionero, voy a estar rifando una boquilla Custom GP de Yamaha 14A4A, solamente a las personas que compren el cancionero, esta rifa se va a realizar el 8 de junio de este presente año, y recuerden que el cancionero ya tiene un costo de 35 dólares y trae 105 canciones, para los que lo desean comprar, si quieren comprar el de 61 canciones, lo pueden realizar por 25 dólares. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda frente a eso, lo pueden escribir, y por otro lado, también quería decirles que recuerden que aquí en Colombia, hay un sitio donde pueden comprar los instrumentos de percusión, o la página de carnaval percusión, está ubicada en la ciudad de Bogotá, realizan envíos tanto dentro del país, pues dentro de Colombia, como hacia el exterior, son elementos de excelente calidad, y está muy recomendada, se le hacen, o de mi parte les doy seguridad de que se les entregan los instrumentos, no van a tener ningún inconveniente con ellos, y a un muy buen precio. También les quiero decir que en Argentina, para la gente que vive en Argentina, o cerca de ella, se encuentra también Adrián Araujo, el cual también realiza la mente de instrumentos, y muy reconocido por la ley internacional de Caminito, y son personas demasiado serias a la hora de trabajar. Bueno, ahora sí, vamos con el video, y espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!